Después de tantos días, finalmente grabo un videoblog. Son como las 12.21 de la noche y yo acabo grabando porque se me olvidó grabar. Pero bueno, como ya dije, videoblog. Finalmente. No lo hago del año pasado. No, en serio, no grabo un videoblog desde el año pasado. ¿Cómo pasa tan rápido el tiempo? Y de repente ya es noviembre. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Vicente Blogger. ¿Cómo están? Tanto tiempo. ¿Hace cuánto no grabo un videoblog? O sea... Y eso que me llamo Vicente Blogger. Bueno, ¿cómo están? Que obviamente voy a hacer este video para igual dar unos avisos y que voy a preparar nuevos proyectos. O sea, más que nada no es un blog, es como una noticia, un anuncio. O un anuncio, más que nada, de lo que voy a preparar en diciembre. Y bueno, también, igual podría mencionar algunas cosas que he hecho y ahí sería un videoblog, ¿no? Hace cuánto no hago esto. Disculpen, es que se me olvidó. Se me olvidó, no juro. Bueno, así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que voy a mencionar es sobre los JTPH. Reaccionando JTPH, ¿eh? Bueno, esta serie, más que nada, la llevo haciendo desde el año 2020. Y si no lo sabes, y si tú no lo sabías, bueno, ahí te comentemos. Bueno, se viene el último capítulo de este año. Y vaya que pasa tan rápido el tiempo. Reaccionando JTPH especial de Navidad. Un especial bonito, algo viola, algo chistoso y algo para pasar el rato. Y después de eso seguir con nuestras vidas y después, bueno, seguir preparando los otros especiales, pues. Que ahora voy a mencionar. Pero vaya que esta serie ha avanzado, Galeta. 2020 hasta 2024. Vaya que le fue bien, ¿eh? Bueno, la otra parte serían los shorts y los videos sketch. Como ustedes vieron, yo preparé muchísimos videos shorts. Y le han ido bastante bien. Y también diré gracias con eso. Muchas gracias porque noto que me han comentado cosas bonitas. Otras cosas que dicen, puta, que el hueón fome. Y tienen razón, pues soy fome. Pero igual intento dar todo para entretenerlo. Oigan, por si acaso, si me trago mucho, disculpe. Pero es la hora. Estoy muy cansado, son las dos de la mañana. No sé quién me, nadie me pidió grabar a esta hora. Pero bueno, tengo que ser responsable de los otros. Nah, mentira, ya he subido Galeta de video. Y obviamente ya tengo que estar relajándome, Dios mío. Nah, mentira. Voy a, pues voy a darlo todo, tranquilo. Era un leseo, no era un leseo. Era una prank, era un experimento social. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ah, ahí está la cámara, ¿viste? Bueno, el punto es de que muchas gracias. Y voy a seguir haciendo videos shorts y sketches. Que también preparo videos completos así como... Video horizontal, largo, bonito, piola. Horizontal me refiero a esto, obvio. Y vertical me refiero a esto. O sea, entiendan... Uy, qué básico para explicar, güey. Qué estupidez. Uy, estoy... Disculpen, es la hora. Es la hora. Me estoy volviendo tonto. Estoy perdiendo... Estoy perdiendo, amigo. Ya, pero voy a preparar videos... Más videos shorts, más videos sketch. Incluso para el otro año. Nada más que decir y eso, pues. Ahora voy a decir la otra parte. La otra parte es sobre los especiales de Navidad. Y el especial de Año Nuevo. Que sería el último video del año. ¡Wow! Acá me dan ganas de decir... Y creo que ya lo dije. O lo he dicho muchísimas veces, pero... ¿Cómo pasa tan rápido el tiempo? Yo en serio noté de que el año pasó así. Así noté qué pasó el año. De la nada yo estaba entrando al colegio. Conocí a una nueva compañera. Una amiga, obviamente. Y después de la nada, pa. Estamos en diciembre. Digo, estamos en noviembre. Se re adelantaba. Perdón, pero... Pasa tan rápido el tiempo. La embarra. Y también da para decir... Dejaré de ser... Diría joven. Sí. Voy a cumplir 18. Eso lo tenía para... Una sorpresa del último video del año. Pero tengo que decirlo antes, pues. Obvio. Pero sí. Voy a cumplir 18. Ya... Eso como que me deja en shock. Diría así. Y por eso siempre digo de que pasa rápido el tiempo. Porque... ¿Cómo voy a cumplir 18? ¿Cómo? Ya, miren. 27 de diciembre. Yo quiero que todos ustedes, no sé. Manden puros comentarios de feliz cumpleaños. O no sé. O sea, es que hagan lo que sea. Voy a hacer los especiales de navidad. Va a ser algo piola. Y después el último video del año. En donde yo, obviamente, digo gracias. Y también hablo sobre cómo fue este año, pues. En el canal, sobre todo. Y también... Hablar sobre la comunidad de mi canal, así. De este canal. Y, bueno. Me sorprende mucho eso. Me sorprende de la otra parte que voy a mencionar. Bueno. La otra parte que voy a mencionar es sobre... Llegamos a los 2.000 suscriptores. Bien rápido, eso sí. Debe ser porque cuando subí los shorts. Obviamente ahí se metieron más. Y la verdad estoy muy agradecido. Bueno, ya sé que no es como comparando a youtuber más grande como, no sé. Hola, soy Germán. O Mr. Beast. Mr. Bean iba a decir. Pero no. Mr. Beast. Y, bueno. Youtuber grande. Youtuber grande, así con grandes suscriptores y todo eso. No me comparo porque... Obviamente yo solo estoy celebrando a lo que llegamos, pues. 2.000 suscriptores. Y, bueno. Eso... Y, bueno. Eso me da para decir gracias y que... Bueno. Voy a hacer... Ah, no. No voy a hacer el especial. Disculpen. O podría hacerlo. Sí, mejor lo voy a hacer. Pero en shorts. Porque de video... No va a ser necesario. Yo noto. Es mejor crear un short piola. Y después en diciembre hacerlo especiales de navidad. Y el último video del año podría contarse más un agradecimiento. Sobre todo con los suscriptores. Pero hasta ahora voy a decir muchas gracias. Finalmente llegamos a los 2.000 suscriptores. Y de verdad es algo que me emociona bastante. Y que, en serio. Me da muchas ganas de seguir haciendo los videos. Seguir entreteniendo. Y, bueno. Eso es lo que más que nada me... Me alegra. Me alegra sobre todo en estos días. 2.000 gente. 2.000 personas. 2.000 vlogueros. Ah, no, no, no. Se la vale así. 2.000 bichos. Ah, no, no. Queda horrible también. Ya somos 2.000 gente nomás. Y, bueno. Obviamente voy a seguir dando. Para después llegar, no sé, a los 10.000 suscriptores. Todavía. En serio. Voy a seguir dando con estos videos. Y listo. Ahí. Para que lleguemos a los 10.000 suscriptores. Y ya está. Pero igual, obviamente, hay que ser paciente. Yo voy a seguir haciendo los videos piolas. Videos sketches aquí. Video blogs acá. Y shorts en todos lados. Y, bueno, eso. Eso es lo que me alegra. Y, bueno. Ahora ya no sé qué hacer. No, en serio. Ya no sé qué hacer. ¿Sabes qué? Que los comentarios. ¿Sabes qué? Mejor que haya una intervención. Ya que haya. Que haga. Hola. Bienvenido a su sección favorita. Leyendo correo de mis suscriptores. Bueno, vamos a leer la primera carta. Y esta es de Catalina de Colombia. Y acá dice. Vicente, ¿estás usando este minuto para rellenar? Pues claro que sí, Catalina. No se me ocurre nada más qué hacer. Es día sábado. Y son las 10.35. Así que, bueno. Ya no sé qué hacer. Hay que hacer contenido, mi gente. Muchas gracias por interrumpirme, Vicente del Futuro. Bueno, en conclusión. Voy a preparar muchas cosas para diciembre. Sobre todo porque es el último mes del año. Y se viene mi cumpleaños. En serio. 18 años. Me siento viejo, mira. Oh, no me salió. Miren. Ahí está. Ahí está. Mira, mira mi cara. Así estoy ahora. No, mentira, mentira, mentira. No, no, no. Es mentira. Todavía no, todavía no. Cuando cumpla 18 podría estar con ese efecto todos los días. Oye, es raro cuando estoy con la luz y se refleja la... Ahí. Los lentes, los lentes. Ay, disculpen. Pero, Dios mío, tengo sueño. Dos de la mañana. Ahora son las 2 y media, bro. ¿Cómo son las 2 y media? ¿Cómo son las 2 y media? ¿Cuánto me demoré? Ya, bro. No importa. El punto es de que ya. Se vienen muchos videos del mes de diciembre. Lo especial de Navidad. Especial de Año Nuevo. Y listo. Short que aquí, short que allá. Y es que es que allí y ya hay muchos videos más. Ahora sí, dejaré de rellenar para que llegue a los 10 minutos. Y bueno, espero que te haya gustado este video. La verdad, si no te gustó. Bueno, espero que te haya gustado este video. Soy Vicente Vlogger. No voy a rellenar tanto. Sígueme en Instagram. Acá está. Muchas gracias por ver. Disculpen por este video tan horrible. Pero intenté ponerle el ánimo. Todo, todo el ánimo. Soy Vicente Vlogger y me despido. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Así estoy, mira. Así voy a estar ahora. Ahí. Oh, oh. Oh, 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 oh ¡Gracias!